Hola a todos, paso por aquí para contarles que terminamos la aprobación del Código de Protección y Bienestar Animal. Acabamos de aprobar los 42 artículos que faltaban, así que hemos aprobado la totalidad del proyecto en primer debate. Se viene todo un debate sobre muchas de las medidas, ustedes habrán visto en las redes a muchos veterinarios y sobre todo a la gente de los criaderos molesta con las reglas que les estamos poniendo, que yo creo que son reglas justas, pero que estamos dispuestos a seguir discutiendo con todos los clubes caninos, con el Club Canino Colombiano, con todas las organizaciones de veterinarios. Nos hemos caracterizado en la discusión del Código por dar una discusión muy amplia y escuchando a todas las voces. Así lo vamos a seguir haciendo, pero les quiero decir que hoy sí estamos realmente felices porque se aprobó en primer debate nuestro Código Animal. Un abrazo para todos los que nos han apoyado en las redes.